Siento moviéndose mariposas dentro de mi Desde el momento en que te vi los días pasan igual Contigo quiero estar, decirte que nadie puede separarnos Eres tú quien me falta, tú quien recibe todos mis besos Y no te resistes, tú quien yo noto, tú tienes todo Y quiero que sepas que es cierto Porque muero por ti mientras mueres por mí Enamorado, me siento en un sueño teniéndote cerca Yo sé que así es como comenzamos Estoy segura que muero por ti mientras mueres por mí Dándole todo, sintiendo el ritmo No puedo esconderme de lo que sé que es tan real Me muero por ti He visto a tantos chicos pero todos son igual No me interesan cosas, juegos tan típicos Pero cuando llegaste supe que eras, que eras para mí Solo eres tú quien me falta, tú quien recibe todos mis besos Y no te resistes, tú quien yo noto, tú tienes todo Y quiero que sepas que es cierto Porque muero por ti mientras mueres por mí Enamorado, me siento en un sueño teniéndote cerca Yo sé que así es como comenzamos Estoy segura que muero por ti mientras mueres por mí Dándolo todo, sintiendo el ritmo No puedo esconderme de lo que sé que es tan real Me muero por ti Muero por escucharte hablar Muero por junto siempre estar Es que no sé qué haré así No, te tengo, me muero por ti Te quiero a 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 ti Porque muero por ti mientras mueres por mí Enamorado, me siento en un sueño teniéndote cerca Yo sé que así es como comenzamos Estoy segura que muero por ti mientras mueres por mí Dándolo todo, sintiendo el ritmo No puedo esconderme de lo que sé que es tan real Me muero por ti mientras mueres por ti mientras mueres por ti